Con fecha 3 de julio de 2020 se procede al levantamiento de la suspensión de las competiciones de la Real Federación Andaluza de Golf, comenzando con la celebración de los Campeonatos de Andalucía Individuales Masculino y Femenino. Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades deportivas y sanitarias de la Junta de Andalucía. Así, en La Cañada se celebrará el Campeonato de Andalucía Individual Absoluto a disputarse del 3 al 5 de julio. Por otro lado, los alumnos de la Escuela Municipal de Golf La Cañada granudan sus competiciones jugando en casa el primero de dos series de torneos de categoría infantil valedero para el ranking de escuela. La primera fecha está prevista para 9 de julio, mientras que la segunda será el 17. El mes de julio se presenta muy comprimido en cuanto a competiciones se refiere para los alumnos de la Escuela Municipal, ya que los días 11 y 12 de julio tomarán parte del Campeonato de Andalucía Alevín e Infantil a disputarse en el magnífico escenario del Auro Golf en Alaurín de la Torre. El deporte del golf de base de competición volverá a La Cañada los días 16 y 17 de julio con la puesta en marcha del Gran Premio Benjamín Alevín. Además, los responsables técnicos y deportivos de La Cañada han decidido realizar la apertura del 12º campamento de verano que lleva el nombre de la entidad municipal en el que de lunes a viernes de 9 y media a 13 a 30 horas, a partir del 29 de junio y hasta el 21 de agosto, niños y niñas de 5 a 8 años podrán disfrutar de las activas actividades lúdicos-deportivas con seis profesores a su disposición. Para más información sobre el campo de verano La Cañada y reserva de plazas podrán obtenerla a través del correo electrónico escuelagolf.com o llamando al teléfono 956-794-803 extensión 4 o 649-241-803. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.